Así luce el set, donde se llevará a cabo el primer debate que sostendrán los cuatro candidatos a la presidencia de la República. Más de 100 personas se encargaron de alistar las instalaciones ubicadas dentro del World Trade Center. Camarógrafos, iluminadores y escenógrafos ultiman detalles para que se lleve a cabo el debate, el cual se prevé tendrá un costo alrededor de los 250 mil y 300 mil pesos. En un recorrido con medios de comunicación, los consejeros electorales Leonardo Valdés, Sergio García Ramírez y Alfredo Figueroa supervisaron el set donde estarán los candidatos presidenciales. Serán 109 medios de comunicación nacionales e internacionales los que darán cobertura al debate. Vamos protegidos en alta definición y en SD y además vamos por otro tipo de satélites que es el del gobierno federal y a través de microondas. Con esto, el IFE aseguró que habrá cobertura masiva del debate. El IFE puede afirmar que en todas las entidades del país hay estaciones pernicionadas y concesionadas que van a estar transmitiendo el debate presidencial, además de las posibilidades de hacerlo por internet y por otras vías. Tras el recorrido, se esperaba que asistieran los abanderados partidistas. Pasado al mediodía, el candidato de Nueva Alianza arribó a las instalaciones del World Trade Center. Una hora después salió del set donde tuvo un breve ensayo. Yo no vengo a hacer ninguna agresión, no vengo a insultar a nadie, no es mi intención. Insisto, yo vengo por los contenidos, por las propuestas y por las ideas, nada más. Los tres candidatos restantes no asistieron, sin embargo colaboradores de campaña de cada partido supervisaron las instalaciones y resaltaron las virtudes y estrategias de cada candidato para el debate. El candidato Vázquez Mota, recuerden ustedes que ha hecho televisión y ha hecho radio, entiende muy bien los tiempos, es algo que no se le dificulta y la oratoria también es algo que le favorece. El ERE está muy bien, yo lo vi hoy en la mañana y lo vi tranquilo, sereno, preparado, confiado, o sea, lo noté, pues listo. Tenemos perfectamente previsto, definido y muy claro que este debate es todos contra el tema. ¿Están preparados? ¿Y están preparados para esa? Nos parece natural porque como estamos llegando en las encuestas, el segundo y el tercer lugar van a buscar desesperadamente definir quién es el segundo y quién es el tercer lugar. ¿Quién es el primer lugar? Está perfectamente claro. Por otra parte, las inmediaciones del World Trade Center han sido cercadas y resguardadas por elementos del Estado Mayor Presidencial y Policía Federal. Arturo Vega, El Universal.